Miguel Polo Polo expuso la hipocresía de Francia Márquez con peculiar mensaje, desempolvó publicación y generó polémica. El representante de la Cámara causó un revuelo en las redes sociales al rescatar un antiguo mensaje del actual vicepresidente de Colombia, en el que criticaba al gasto público en viajes mientras niños sufrían hambre. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, causó un revuelo en las redes sociales al rescatar un antiguo mensaje de la actual vicepresidente Francia Márquez. En una publicación en su cuenta de X, antiguamente Twitter, el congresista compartió una captura de pantalla del mensaje de la también ministra de la Igualdad, fechado el 18 de julio de 2019, en el que expresaba su indignación por el gasto de dinero público en viajes mientras niños y niñas sufrían de hambre en el país. La controversia surgió cuando Polo Polo, conocido por su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, utilizó el mensaje de Márquez para señalar lo que él consideraba una hipocresía por parte de la vicepresidente. En su publicación, el legislador no solo replicó las palabras de la mujer, sino que también añadió críticas adicionales al hacer referencia específicamente al uso de un helicóptero Black Hawk de las Fuerzas Armadas por parte de Márquez para su uso personal. El incidente del helicóptero de 2023 había generado controversia previamente, ya que Márquez había utilizado este medio de transporte para desplazarse a su residencia en Dapa, Valle del Cauca, bajo el argumento de que lo emplea por motivos de seguridad tras denunciar un presunto atentado en su contra. Sin embargo, críticos consideraron que el uso del helicóptero era excesivo y cuestionaron el gasto de recursos públicos en este tipo de desplazamientos. Señaló los safaris de Francia Márquez Además de este polémico suceso, Polo Polo también mencionó lo que él denominó safaris de Márquez en África. La vicepresidenta había hecho un viaje oficial al continente africano con el objetivo de fortalecer lazos comerciales, pero algunas personas cuestionaron la verdadera naturaleza de este desplazamiento, al sugerir que se trataba más de un trayecto turístico que de una misión oficial. De esta manera, en el mensaje de la vicepresidenta, señalaba en su mensaje que, Mientras nuestras niñas y niños se mueren de hambre, esta gente se gasta el dinero que sale de nuestro bolsillo en viajes, sin ningún problema. El representante utilizó las mismas palabras que la vicepresidente lo que podría interpretarse como una especie de venganza simbólica, ya que hace referencia a los mensajes previos de Márquez en los que criticaba los viajes financiados por el estado, en los que priorizaba el gasto en lugar de la alimentación de quienes más lo necesitan. Sin embargo, ahora que yo ocupo un cargo de poder parece haber olvidado este aspecto, según lo expresado por el congresista. Mientras nuestras niñas y niños se mueren de hambre, esta gente se gasta el dinero que sale de nuestro bolsillo en viajes en helicóptero y safaris a África, sin ningún problema. Arroba, Francia Márquez M. Hipócrita. Denunció Polo Polo en su perfil de equis. La reacción del legislador en las redes sociales de CK denó un intenso debate entre los partidarios y críticos, tanto de Márquez como del propio congresista. Mientras algunos elogiaban al representante por sacar a la luz lo que consideraban una hipocresía por parte de la vicepresidente, otros lo acusaban de manipular la información para atacar a su oponente político. De esta manera, algunos usuarios reaccionaron en redes sociales de la siguiente manera. Oiga pedazo de nada, ¿ya vieron que vamos a exportar a África? Ella no fue a pasear, fue en plan de negocio. Para eso sí servís, para tirar cizaña. La negra candela perdió la cordura y se enloqueció con el puestico. Sí señor, hoy a ellos no les importa ya eso, les importa vivir sabroso y los mamertazos son felices viendo vivir sabroso a estos inectos. Y la mitomanía petrista al 100% fueron algunos de los mensajes.